La fe, si no tiene obra, si es muerta en sí misma. Santiago 2.17 A veces me pregunto, ¿qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? Tomen esta ciudad, por ejemplo. Hay 10 millones de personas aquí. 10 millones de almas. Cada una buscando el sentido de sus vidas. Pero, ¿cuántas realmente lo encuentran? ¿Ven esa cruz? Cientos de personas pasan bajo ella todos los días. Pero, ¿cuántos realmente la notan? Y aquellos que sí lo hacen, ¿qué es para ellos? Si me preguntan, les diría que simboliza perdón y redención. Pero, ¿realmente qué significa? Esta es la historia de 12 almas. 12 vidas que se entrecruzan y que tienen que responder una pregunta. ¿Crees en el poder del sacrificio de Jesús en la cruz? El poder de la cruz. Constricción en las veas respiratorias, pero hay flujo de oxígeno. Pasamos 100% a 15 litros por minuto. No haré traqueotomía, menos que me digan lo contrario. Afirmativo 81, lo corten si no es necesario. Vamos, respira. Está respirando. Entendido. Ok. Ingirió comida china con una severa alergia a esta comida. Apuesto a que es una suicida. Los paramédicos le dieron 5 miligramos de pinefrida. ¿No les dijeron que es mucha adrenalina para una chica de este tamaño? Con dificultades para respirar. Por eso la llaman anafilaxia severa. Y como se ven las cosas, no le interesa si las salvamos o no. ¿Cómo saca una conjetura como esa? Múltiples laceraciones en el antebrazo. ¿Tiene alguna otra teoría que quiera proponer, enfermera? Quiera una radiografía de tórax y exámenes de laboratorio. Sí, doctor. Hola. Hola. ¿Cómo está? Va a estar bien. Sí, tuvo suerte de que alguien llamara al 911 a tiempo. Sí. ¿Estarás en casa para la cena? Maribel decidió que era hora de resfriarse, así que... doblaré turno. ¿De nuevo? Oye, siempre dices que necesitamos más dinero. No, yo soy el que dice que debemos gastar menos para no necesitar más dinero. Debo irme. ¿Puede verificar que no la hayan pasado en la lista? Hemos estado aquí por seis horas. Por favor, ¿qué tengo que hacer para que un doctor vea a mi hija? Tiene fiebre muy alta. Solo tiene que esperar. Está en el sistema y no la han saltado. La atenderemos tan pronto que... Por Dios, haga algo. Es una niña. Tómalo con calma, JD. ¿Qué? Estoy caminando. Pues camina más lento. Puedes relajarte. Hasta que Dios decida que ya es hora de irme, no hay nada que me vaya a matar. Y cuando decida que ya es hora, nada me va a detener. Así que no vale la pena preocuparse. Es una linda mariposa. Me encantan las mariposas. ¿Y eso se pueden quitar? Me temo que no. ¿Cómo te llamas? Lily. Es un lindo nombre. Me gusta. Es diferente. Sí, es diferente. Me llamo Joe. Gusto en conocerte, Joe. Gusto en conocerte, Lily. ¿Quieres ver los dibujos que hice? Me encantaría ver esos dibujos. Este me gusta. Me encanta. Incluso lo deletreaste bien. Creo que soy buena con la ortografía. Creo que tienes razón. Me gusta mucho el azul. El azul también es mi favorito. Lily, ¿qué estás haciendo? Nada. Solo le mostraba a Joe mis dibujos. No se moleste. No fue su culpa. Solo estábamos hablando. Está bien, no es eso. Es que yo no consigo que alguien examine a mi hija. Hola. Siento a Cerro correr, Pastor, especialmente con una falsa alarma. Creí que mi batería de marcapasos estaba baja. No te preocupes. Vale más prevenir que curar. Aún se cree con 17. Sí, y ella está convencida de que tengo 117. En mi opinión, me gusta más mi mentira. No es gracioso, J.D. Ya perdimos suficiente. Y no estoy lista para perderte a ti también. Si dejan de discutir, los llevaré por un helado. Yo no quiero helado. Disculpe. Disculpe, señor. Si mira su pantalla, verá que la siguiente persona es Joe Phillips. Yo soy Joe Phillips. Y le pido que le dé a Lily mi lugar. Como quiera. Oye, Gina, ¿puedes llevar a la niña a la habitación 3, por favor? Sí, claro. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias. Sabes que los dos vamos a morir en algún momento, ¿verdad? Lo sé, pero si fueras caballero, dejarías que yo muriera primero. Ya lo apunté. Gracias de nuevo, pastor. Con mucho gusto. Y espero verlos en el servicio del domingo. Ahí estaremos. Este mundo va hacia la perdición. Debes dejar el pecado y buscar a Dios. El precio del pecado es la muerte. Él pagó por tus pecados en la cruz. Tú debes creer. Debes creer. Oye, hijo, ¿tú crees en Cristo? Soy pastor. No me respondiste. Yo te pregunté si crees en Cristo. La cruz está manchada con sangre. Es dolorosa. Ama, perdona y exige. ¿Y qué crees que exige? Que profesemos la verdad a este mundo oscuro. Y si crees, la pregunta es, ¿qué harás al respecto? A ver si crees en Cristo. Oigan. Oigan. Oigan, ustedes. Lo que hacen no está bien. Es contra la ley de Dios. Atrás, anciano. A menos que quieras que tu tiempo se acorte. Estoy listo. ¿Y tú? ¿Sabes lo que voy a hacer? Dime qué vas a hacer. Yo voy a orar por ti. Por todos. Sí. Claro, hazlo. No, viejo loco. Sí, estoy loco. Loco por Cristo. Yo y Pablo. Pablo y yo. Disculpa. ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Mira, no me conoces, pero... ¿Necesitas algo? ¿Qué, eres una clase de psicópata? No. Solo quiero ayudar. Escuchen, ¿pensaron que me iba a aventar la cosa esa, eh? ¿Que dijeron que iba a usar sus poderes de Jesús? Oye, Periboy. Estás muy callado, hermano. ¿Qué te está pasando? Ese anciano. Estaba listo para morir. ¿Y si tiene razón? ¿Y si estamos yendo en contra de Dios? Qué gracioso. ¿Tienes alguien? ¿Tienes alguien? Ok. No la puedes traer aquí. Madhio, lo prometiste. Lo sé. Lo siento. Debí... Debí llamarte primero. ¿Qué? No la podemos abandonar. No te pido que lo hagas. Pero no se puede quedar aquí. Lo siento, no puedo. Gracias, Matthew. Ten para que comas. Y descanses un poco. Cuídate. Hola, muchas gracias por ayudarnos. Discúlpeme si fui grosera. Yo no quería hacerlo. Estaba preocupada y... No, no te preocupes. Está bien. Me alegra que hayan revisado a Lili. ¿Cómo está? Ya me siento mejor. Sí, va a estar bien. Ya le dieron medicina. El albergue está cerrado. Pero... Estaremos bien. Va a ser un problema, ¿no es así? No, tenemos auto. Está bien. Sé que no debo entrometerme, pero... No creo que sea una buena idea. Lili no debería enfriarse, ¿no es así? Sí. Esto puede sonar extraño, pero... Vivo a solo unas cuadras de aquí. Si quieren, Lili y tú podrían pasar la noche allí. Oh, no. No. Tengo otro lugar para quedarme. Es muy considerado, pero la verdad no podemos. Nosotras no. Joe no nos va a lastimar. Es nuestro ángel guardián. ¿Cierto, Joe? Me encantan las mariposas. ¿Cierto, Joe? Me encantan las mariposas. ¿Tú crees? ¡Carlos! ¿Volviste? ¿Volviste? ¿Por qué no me llamaste? Ya me conoces. Mírate. ¿Esta vez te quedas? ¿No te regresarán? No. El despliegue acabó. Ya soy un simple civil. Gracias a Dios. ¡Pasa, pasa! ¿Por qué no tocaste el timbre? Bobby está en casa. No quise despertar al hombre. No es mucho. Muy básico. Baño. Cuarto. Cocina. Chaves. ¿Estás seguro de que tu amigo te va a recibir a esta hora? Sí, seguro. Siempre cuento con él. No olvides tu cepillo de dientes. ¿Qué? ¿Qué? Buen consejo. ¿Van a estar bien? Sí. Asegura la puerta. Gracias. Buenas noches. 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 Ok, consciente, receptiva y alerta. Esto es lo que haremos. Te haré una sola pregunta. Si quieres irte a casa, di sí y mueve la cabeza, ¿entendido? Ok. Anoche ingeriste un alergénico. ¿Fue un accidente? Sí. ¿De verdad? Así es. Ok, ya te puedes ir. Ten más cuidado la próxima vez, a menos que no quiera seguir con vida. ¿Alguien viene a recogerte? Llamaron a mi papá. No pudimos localizarlo. ¿Hay alguien más? ¿Estarás bien? Sí, estoy bien. Gracias. Bien, cuídate. Y ahí estábamos. Doce almas diferentes. Todas moviéndonos en distintas direcciones. Todas buscando. Ahora saben lo mismo que nosotros sabíamos hace unos días. Antes de que la cruz se presentara en nuestras vidas. ¿Cuándo te vas a cortar ese cabello? Creo que es hora. Vamos. Ya es la hora. ¿Qué hora es? Chicos, ¿de qué es lo que están hablando? Bueno, abuela, es hora de irme. Estuvo delicioso. Gracias. Espera un minuto. Te vas a mandar más. ¿Qué tal si recoges la mesa primero? No me veas a mí. Yo lo hice anoche. Ya tienes experiencia. Kachan, regresa aquí y recoge la mesa. A menos que quieras una paliza. Más vale que recojas si no quieres una paliza. Gracias. Oye, y seca bien los platos. Sí, claro. Pretty boy. Te quiero, abuela. Gracias. Creo que es hora. Oye, pretty boy. Ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? No. Oye. Mírame. Es bueno estar nervioso. Sí. Esta es nuestra oportunidad. Acabamos con Nefarious. Y es un mundo nuevo. Todo va a cambiar para nosotros. Así es como lo hacemos. Así cuidamos de los nuestros. Pero oye. Debe salir bien. ¿Estás conmigo? Sí. Vivimos juntos. Morimos juntos. Vivimos juntos. Morimos juntos. Te quiero, amigo. Te quiero. Vamos a hacerlo. Listo para hacer esto. Acá pues lo. Acá pues lo. Yo. Vamos. Te quiero. Vamos. Quiero hacerles una pregunta que me hicieron anoche. Una pregunta sencilla. Pero que me sacudió, me tocó. Y lo hizo tan profundamente que solo pudo haber venido del Espíritu Santo. La pregunta que me hicieron fue... ¿Tú crees en la cruz de Cristo? Es muy fácil para mí responder, sí, creo. Llegó la hora. Manos a la obra. Sin embargo, cuando llegué a casa anoche, no pude dormir. Esa pregunta hizo que me replanteara el verdadero significado de la cruz. Bien, ¿qué significa creer? La verdadera creencia bíblica requiere acción. Si cree que Cristo murió para que viviéramos, no solo debería ponerse de rodillas, sino también de pie. La cruz es un regalo que Él pagó con... su sangre. Pero es una sangre que mis pecados y sus pecados requieren como el pago de nuestro rescate. ¡Vamos, Kaa! Mi pecado, que me separaba de Dios, murió con Cristo en la cruz. ¡Rápido! ¿Estás bien? ¿Viste a Nefarius? ¿Qué? Que sí viste a Nefarius. No, no. ¿Qué hay de Bey 40? Es el precio de este negocio, amigo. ¡Vamos, hagamos de aquí! Primera de Juan 4-4. Somos vencedores, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¡Retrocede! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí ahora! ¡Regresa! ¡Toma el dinero! ¡Vete de aquí! ¡Alto, policía! Y su espíritu en nosotros, los creyentes, nos da el poder sobre la tentación de este mundo. La cruz de Jesucristo promete amarte, perdonarte y darte nueva vida ahora. ¡Ahora! Resurrección. Todos nosotros, los prisioneros, estamos libres de la esclavitud de la carne. ¿Te guardé un asiento ahí al frente? No, no me voy a quedar. ¿Estás seguro? Creo que deberías. Oye, ¿no me conoces? Claro que sí. He visto a dónde vas. Créeme, la única salida que vas a encontrar está ahí. Escúchame. Escucha. Él siempre ha estado ahí esperando. Por ti. Pero debes elegir. Dar el primer paso y cambiar a tu vida. La Biblia también dice en Romanos 6.23, Porque la paga del pecado es muerte. Y ya que todos somos pecadores, la muerte es lo que merecemos. Pero adivinen qué. La cruz nos ofrece una salida. La única salida. Venir a la cruz con arrepentimiento, significa cambiar la forma de vivir, apartarnos de nuestros pecados. Y quizá haya alguien afuera esta noche, alguien que desesperadamente... Alguien que desesperadamente quiere conocer el amor de Dios. Por favor, Dios, sálvame. Alguien que está cansado, que está perdido, alguien que quiere ser salvado. Cambiaré mi vida, por favor, lo prometo, sálvame ahora. Si eres tú, quiero animarte hoy, ahora, solo abre tu corazón y pídele a Jesús que perdone tus pecados. Quiero desafiarlos, a todos, esta noche, para que tomen su cruz. Y dejen que sea un recordatorio del maravilloso regalo que Cristo nos ha dado. Porque no solo es un símbolo, no solo es un ideal, es el camino, es la verdad. Y si crees que es la verdad, deja que tu luz brille. ¡Tomen su cruz y muéstrenla! ¿Por qué lo hiciste? ¿Hacer qué? Tú sabes. La verdad, el Espíritu Santo puso en mi corazón que estabas en problemas, y me pidió que ayudara. ¿Tú esperas que yo crea eso? No me importa si lo crees. ¿Aún estás aquí? Hablando de eso, tengo que cerrar, así que... ...criminal. Llamada rechazada. Repito, tenemos un hombre de 41 años con las piernas y torso atrapado bajo un tanque de almacenamiento. Es una prioridad, necesitamos apoyo aéreo inmediato. Entendido 81, estabilícenlo en el lugar y esperen asistencia aérea. Tiempo estimado 30 minutos. No tenemos 30 minutos. Necesito asistencia de inmediato. Aire 1 está en camino, pero aire 2 tiene problemas eléctricos. Repito, aire 2 tiene problemas eléctricos. Instala el equipo, ¿quieres? De acuerdo. No quiero morir. Ayúdenme. Hago todo lo que puedo, ¿ok? ¿Puedes decirme tu nombre? Ron. Ron, bien, por favor, resiste. Hay personas muy capaces y están aquí por ti. Tengo mucho miedo. Lo sé, pero estoy aquí contigo. No puedo sentir nada. ¿Qué es lo que me va a suceder? Toma esto. ¿Qué es eso? Ron, ¿crees en Dios? No. Es decir, no lo sé. Puedo asegurarte esto, Ron. Él te ama. Te conoce. Y sufrió y murió en la cruz para que pudiéramos ser perdonados. ¿Perdonados? Absolutamente. Si crees y si aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Señora, no es seguro. Es mi esposo. Es mi esposo. Querido Dios. Por favor. Protege a mi familia. A mis hijos. Yo, perdóname. Me arrepiento. Realmente. Me arrepiento. Lo siento. Jesús. 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 ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien, solo necesitamos cereal. Mamá, ¿esto es cereal? Sí. Buen trabajo, cariño. Mami, mira lo que encontré. Cariño, regresa eso. No iba a quedármelo. Bien, pero es dinero de alguien más. No tocamos eso. Regrésalo allá, ¿sí? ¿Servicio de habitación? No suenas muy bien. Estoy bien. ¿Alguien tiene hambre? Sí, adelante. ¡Yo! Encontramos tu frasco de dinero. Lily, te dije que lo regresaras. No me iba a quedar con él. Lo siento, buscábamos el cereal y lo encontramos, pero no tomamos nada. No somos esa clase de personas. Está bien. Es mucho dinero. Creo que deberías esconderlo mejor. Quizás debería. Aunque el dinero no es lo que me interesa. ¡Genial! ¡Un ángel! ¿De dónde lo sacaste? Lo hice. Como un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué? De que los ángeles siempre nos están cuidando. Toma. ¿Y entonces comemos? ¡Sí, vamos! ¿Qué estás haciendo? Lo que debimos hacer hace mucho tiempo. Regrésalo. ¿Qué te pasa? Terry, Katyn se fue. Ya no está en la universidad o trabajando en Minneapolis. Ya no va a regresar. Yo sé eso, JD, pero es el cuarto de mi hija. Es todo lo que me queda. Esta no es una habitación, cariño. Es un museo. No estamos honrando su memoria. Vivimos en el pasado. ¿Qué se supone que hagamos? El mundo no terminó cuando ella murió. El nuestro sí. No es así. Queríamos que así fuera, pero no. Y desde ahí hemos sido egoístas. Hemos convertido nuestro dolor en la posesión más preciada. Y Dios no quiere eso. ¿Dónde estaba Dios la noche que perdimos a Katyn? Te diré dónde estaba. Le estaba pidiendo a ese hombre que no bebiera más. Le rogaba al cantinero que no le sirviera. Que llamara a un taxi, que fuera a casa con un amigo. Algo que evitara que tomara el volante. Y cuando todo terminó, él lloró. Igual que nosotros. ¿Por qué estás haciendo esto, JD? ¿Por qué ahora? ¿Tú recuerdas que Matthew dijo que creer es una acción? Bien, es hora de que actuemos. Debemos recuperarnos y empezar a vivir de nuevo. Quiero hacer más con el tiempo que tengo. Hay tantas personas allá afuera que necesitan ayuda. Que no tienen dónde vivir. Y cada vez que llueve, duermen mojados. Y cada vez que hace frío, duermen sin abrigo. Vas a cambiar toda nuestra vida solo por un sermón. No, no. He pensado en esto por mucho tiempo. Ese sermón me dio el valor para poder hacer algo al respecto. Él murió cuando ella tenía cuatro. Algunas veces temo que no lo va a recordar. Y cuando murió fue difícil. No estaba preparada para ese dolor. Era como caer al fondo y no poder salir del abismo. Fue muy difícil. Yo era ama de casa, así que tuve que conseguir trabajo. Y lo hice. Pero tuve muchos problemas para encontrar a alguien que cuidara a Lily. Y el tiempo no ayudaba. Llegaba tarde a algunos de mis turnos. Y creo que no fui una o dos veces porque no estaba muy concentrada. Me despidieron y yo... Después de eso, hice todo lo que pude y le pedí prestado a alguien que conocía. Pero ese día llegó y... Nunca lo olvidaré. Caminando por la calle, iba sosteniendo la mano de Lily. Íbamos hacia nuestro edificio. Todas nuestras cosas. Nuestra vida estaba ahí. Ropa, platos y... Los... Juguetes de Lily. Fue un miércoles. Odio los miércoles. Sí. Creo que nunca pensé cómo sucedía, ya sabe, a las personas. Pero ahí estaba, un día sin hogar. No era la forma en que pensé que todo terminaría. Oye, no todo está perdido. Tómalo de alguien que lo sabe. Dios tiene la forma de convertir todo lo malo... En bueno. ¿Qué? ¿No crees? En Dios. Pero, ¿por qué lo alejaría de nosotras? Dejarla sin papá y con una mamá que no puede darle ni siquiera las necesidades básicas. Mi esposo nos llevaba a la iglesia todos los domingos. Y miren dónde estamos. ¿Qué quieres decir? ¿Que no es la mejor taza de café que has probado? Bueno, sí. Está riquísima. ¿Ves? Las cosas están mejorando. Y viendo a esa pequeña niña... Sé que lo estás haciendo bien. Ok, pues... Gracias. Debemos irnos. ¿Sabes? La verdad no tienen que irse. Gracias, Joe. Realmente aprecio todo, pero... No puedo permitir que se quede en un lugar así. Ya sabes, se va a acostumbrar y va a ser muy difícil después. Lo siento. Eres muy amable. Gracias. Vamos, Lily. Adiós. 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 Hola, papi. Te extraño. Pensaba que quizás... Podría... Ir a visitarlos. O quizás ustedes pueden... Venir a visitarme. O algo. Lo sé. Pero dijiste que ibas... Que ibas a venir, ¿sabes? No le agrado y tampoco me agrada, pero... Lo intento. Por favor, vi. Solo quiero verte. Por favor. No intento hacerte sentir culpable. No. Lo siento. No puedo escucharte. Papi. ¿Crees que estamos listos para nuestro fin de semana? Si el juicio no se alarga. Ya ni siquiera puedes ir a comer sin que te quieran convertir. Jesús era un carpintero, no un chef. Si quieren agradecer que lo hagan con usted la cocina. Yo la conozco. Trabaja en el hospital. Pues no dejes que te arruinen la comida. Lo siento. ¿Sabes qué? No lo siento. Yo soy el que salva a estas personas. ¿Y a quién agradecen cuando despiertan? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sí, entiendo. Crecí con estas personas. Pero tú... Tú tienes un complejo de Dios. No, no es así. Tampoco es un complejo. Hago el trabajo. Deberían darme el crédito. Al menos a veces. Guau. Cuidado. Corre. Corre. Sí. Cuidado. Carlos. Carlos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una orden. ¡Debes hacerlo! ¡Es una orden! ¡Debes hacerlo! ¡Debes hacerlo! ¡Es una orden! ¡Tócanos! ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Está bien, cariño. Todo está bien. Regresa a la cama. Está bien. ¿Te lastimé? Fue un error. Nunca debí haber venido. ¡Carlos! 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 Está afectado. Y tú estás alterada. No es bueno para ti o los niños. Elena. Es cierto. Es mejor que no esté aquí. Eso no fue lo que dije, Carlos. Está bien, lo entiendo. No tienes dinero ni nada. Estoy bien, lo necesito. No puedes desaparecer de nuevo. Necesito saber dónde vas a estar. Deja de preocuparte por mí, ¿sí? Estaré bien. No, 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 no. No me des dinero. No necesito. Y no lo quiero. No me des dinero. Ok. Solo déjame darte algo. Ten. Llévatela, por favor. Prométeme que llamarás. Bobby, el jefe quiere verte en su oficina. La viuda quiere poner una demanda contra el departamento. El cargo será proselitismo bajo autoridad. ¿Y eso qué significa? Alegará que implicaste no brindar el cuidado necesario a un moribundo, a menos que aceptara tus creencias religiosas. Sabes que nunca haría eso. Y ella no estaba ahí. Mira, tenemos que calmar esto antes de que empeore. Así que vas a tener que escribir una disculpa. Explicando que cometiste un error por el estrés del momento y que no volverá a suceder. Te ayudaré a escribirla. No puedo hacerlo. ¿Por qué no? Porque no me arrepiento por lo que hice. Y si estuviera en la misma situación, lo haría de nuevo. Es mi obligación como cristiano. Pero no antes de cumplir mi deber como paramédico jefe. Mira, Bobby, si no encuentras la forma de disculparte, entonces la unión tendrá que distanciarse de ti. Tu defensa legal, al igual que cualquier daño, tendrá que salir de tu propio bolsillo. Vas a perderlo todo. ¿Eso es lo que quieres? La unión va a defenderte, ¿no? No. Dicen que actúe fuera de mis deberes. Y si ven que la unión está respaldando mis acciones, también serán responsables. Así que a menos que me disculpe, me van a despedir. Discúlpate. No puedo. No por compartir de Jesús con un moribundo. Especialmente porque están buscando tomar esto como un ejemplo. Para probar tu punto, ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo? No intento probar ningún punto. Intento ser fiel. Y lo fuiste. El hombre ya está a salvo. Gracias a ti y a Jesús. Fin de la historia. Sí, pero ¿qué pasará con la próxima persona? Hablé con el amigo de Tom, Steve Katz. Está dispuesto a representarme. Pero pide un anticipo. Veinte mil dólares. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero, Bobby? Tenemos la hipoteca de un mes en nuestra cuenta. Y nuestras tarjetas están al límite. No lo sé. Pero confío en que Dios proveerá. Bobby, no estamos en la iglesia. Necesito saber de dónde va a salir el dinero. Especialmente cuando insistes en diezmar cada centavo que ganamos. Dios, dime, ¿de dónde va a salir? Yo no puedo seguir así. Elena, ¿y qué quieres que haga? Firma la declaración. Discúlpate, haz lo que quieren que hagas. ¿O qué? ¿O qué, Elena? Hola. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero perdimos a Little Bay y también a 40. Lo sé. Se fueron. Lo sé. ¿Quieres el dinero? No. Debes encontrarlo. Nefarius escapó. Y pase al que su gente nos busque. Debes traer el dinero. Ya te escuché. Gracias. Que tengas buena noche. Santa Biblia. Gracias. 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 Una razón esperaba. Un poco más de privacidad. Sí, yo también. ¿Quieres ir a tomar un café? ¿Seguro? Así que, Carlos... ¿Por qué no lo hiciste? Ya sabes. ¿Hacerlo? Conocí a alguien. Ok. ¿Y tú? No sé. Creo que... Estoy en los comienzos de sentir lástima por mí. Sí. ¿Eres una especie de loco religioso? No, no, para nada. Mi hermana me la dio. Su esposo se hizo cristiano hace unos años. Así que Elena, ella es mi hermana. Ella... mitad... mitad cristiana, o tres cuartos. Creo que no funciona de esa forma. Sí, lo sé. Lo curioso es... que creo que esto... me mantuvo en ese puente. Y luego te conocí. No eres dioso, ¿sí? No. Ah, ah. Y si lo fuera... cambiaría muchas cosas. ¿En serio? Sí. ¿Cómo qué? Como... los cachorros se quedarían así para siempre. Y todos tendrían a alguien. Y los padres estarían ahí para sus hijos. Y los padres no los abandonarían. Cosas así. Bueno, ya tienes mi voto. ¿Qué hay de ti? ¿Qué cambiarías si fueras Dios? No más guerra. Ni matanzas. Eso es. Muy profundo. Lo sé. Aunque tú también hablabas de papás que abandonan a sus hijos y eso. Es cierto. Es cierto. No. O Dios. Mamá. Hola. Hola. Soy Grace, la esposa de Matthew. Sí. La que no te recibió la otra noche. Mira, tú no deberías quedarte aquí sola. Sabes, lo siento mucho. ¿Me perdonas? Ok. Salgamos de aquí. Sí, claro. Es todo. Hola. ¿Tienes el dinero? Sí. Bien. Muy bien. Ahora tráemelo. No puedo hacer eso, hermano. ¿Por qué no? Porque no está bien lo que hicimos. ¿Qué quieres decir con que no está bien? Tráelo. Y no quiero que tengas excusas. Solo tráelo. Pretty Boy, no me hagas ir a buscarte. Sabes que esto no es una broma. Cuéntame, ¿has tenido algún cuidado prenatal? No. Mi madrastra me llevó a lo que pensé que iba a ser mi primera cita. Hasta que llegué allá me di cuenta que querían deshacerse del bebé. Sentí la primera patada del bebé cuando iba camino a la clínica. Es como si el bebé me dijera que no los dejara hacerlo. No pude sacarme eso de mi cabeza. Me di cuenta de que todo lo que me decían estaba mal y debía salir de ahí. Fue por eso que escapé. No pude sacarme. ¿Qué está bien, Lily? ¿Desea arvejas? ¿Un poco más? Un buen día. ¿Es su primera vez en voluntariado? Sí, así es. Y también el último. Solo sigue sirviendo, cariño. ¿Quieres macarrones con queso? Sí, gracias. No para mí, gracias. Es por la lactosa. No le cae muy bien. ¿Hablas en serio? Sí, pero me gustan las frutas. Me encanta el queso. Veo que sabes mucho de comida. Sí, sé sobre muchas cosas. Soy Lily. Es un placer conocerte. Soy JD, ella mi esposa Terry. Y ya es hora de nuestro descanso. ¿Tienen tiempo para comer con nosotros? Seguro. Si mi mamá está de acuerdo. Se pone un poco rara con los extraños. Sí, está bien, gracias. Muy amable. Los veo por allá. Bien, gracias por dejarnos acompañarlas. Claro, bienvenidos. Por lo que estamos a punto de comer y el regalo de nuestras nuevas amigas, te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre ora antes de comer, Señor JD. Sí, así es. Yo también. Incluso cuando se acaban las camas en el refugio y tenemos que dormir en el parqueadero. Dormir en el parqueadero, ¿eh? Pues, suena divertido. Es como acampar. No, no es como acampar. Tenemos un auto. Mamá lo llama la carcacha naranja. ¿La carcacha color naranja? La pasamos bien, ¿no es así? Pensé que se verían muy diferentes. ¿Así como los huérfanos de las novelas de Dickens? Algo como eso. Hola, cariño. ¿Cita amorosa? Cliente nuevo. La esposa de una víctima de un accidente. ¿Demandar ambulancias? No es tu estilo. Lo es cuando la víctima fue convertida a la fuerza al cristianismo mientras estaba muriendo. ¿A la fuerza? Mientras que la policía no dejaba pasar a su esposa. Imagínate esto. Un paramédico Aleluya hablándole al pobre Ron Carson sobre las llamas del infierno y la condenación justo en sus últimos minutos de vida. ¿No es eso lo que hacen? Quizá él era un creyente y ella no lo sabía. Los dos eran miembros de la Asociación Humanista Americana. Su lema es bien sin Dios. Me gusta, pero no es su palabra contra la palabra de él. Es la mejor parte. Esos cristianos, los haces jurar, ponen su mano sobre la Biblia y dicen la verdad. Imagina eso. Hola, abuela. ¿Dónde está tu hermano? No sé. Ven aquí conmigo. Mi pretty boy. ¿Sabes? Cuando eras solo un bebé. Para que durmieras. Te cantaba todas las noches la misma canción. Recuerdo. Sublime gracia del Señor Que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, más hoy veo yo perdido. Y él me halló. Ahora escúchame. Tú no puedes estar ciego. Tú no puedes estar perdido. Hay voces que te quieren llevar en diferentes direcciones. Pero solo hay una voz que importa. Escúchala. Síguela. Y verás que todo estará bien. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Matthew y yo llevamos casados 11 años. ¿Puedo preguntar por qué no tienen hijos? Ah, está bien. Ah, no puedo. Es una larga y aburrida explicación. Pero todo lleva solo a eso. No puedo. Claro que pensamos en la adopción. Pero, no sé, es que siento que una madre debería estar ahí cuando su bebé nazca. ¿Entiendes? Hola, Karine. Hola. Hola. Sorpresa. No puedes esperar llevar estas cosas y... que no suceda nada. Estas cebollas me están... haciendo llorar. Sí. Solo que es sapio. Es una cebolla. Así es. Pero no está cortada. ¿Qué estás haciendo? Creo que las voy a traer. ¿Ahora? Sí, ahora. Mientras hace frío y llueve. Toma, Karine. Quiero que estés caliente. ¿Está bien? Sí. ¿Ya no tienes fiebre? Tengo frío, mami. Karine. No dejes que... que esto te afecte, ¿bien? Sí. Sí, extraño a Joe. Te entiendo. Mami, ¿me lees una historia? Está oscuro, cariño. No importa. Tú puedes inventar una. ¿Samanta? Soy JD. ¿Qué quiere? Quiero ofrecerles un lugar para quedarse fuera de la lluvia. Pero, ¿cómo nos encontró? Bien, su hija me mencionó que dormían algunas veces aquí y... Con la lluvia sabía que el albergue estaría lleno. Así que busqué una carcacha naranja y las encontré. Que estemos en la calle no quiere decir que yo sea una mala madre. Fue algo que nunca se me pasó por la cabeza. Mire, no quiero ser desagradecida, pero necesito saber sus intenciones. Entiéndanme. Lo entiendo. Verás, mi esposa y yo teníamos una hija, pero la perdimos. Algo terrible. Y lo único que hemos sentido desde entonces es su ausencia. A decir verdad, nosotros necesitamos esto más que ustedes. Les agradezco mucho. Oh, no lo había mencionado. Es un placer. ¿Es cierto, cariño? ¡Una casa de muñecas! ¡Oh, Lily! Era la habitación de nuestra pequeña. Puse sábanas limpias en la cama. Gracias, cariño. Gracias. No se preocupe. Ella va a estar bien. Solo acomódense. No los molestaremos. No haremos ruido cuando salgamos en la mañana. Bien. Si no les molesta, nos gustaría que se quedaran. Eso es si les gusta. Ya veremos. Gracias. Bien. Seguro. Buenas noches. Que descansen. Hasta mañana. ¿Puedo llamarlos abuelo y abuela? Aún no, cariño. Tenemos que ver si funciona. Bien. Pero les agradamos. ¿No es así? Mami, ¿no es por eso que nos trajeron a su casa? Pues, iban a traer a alguien más a su casa y resultó que fuimos nosotras. Creo que deberíamos agradecerle a Dios. Vamos, mami. Me gusta dormir en una cama. Y no tener miedo de ir al baño. Tienes mucha razón, mi amor. Gracias, Jesús. Por ser tan bueno con nosotras. Por preocuparte. Y siempre cuidar de nosotras. ¿Por qué quieres agradecerle a Dios, mami? Debes decirle. Por ti, cariño. Por ti. Por ti. Hola, ¿qué tal? Oh, miren quién es. Bienvenido. Gracias. Wow. Hay algo diferente en ti. Sí, bueno, las vidas cambian. ¿Qué puedo hacer por ti? Busco a la persona que está a cargo de este lugar. Pues es nuestro Padre y está en el cielo. Pero creo que te refieres al Pastor Madre. Sí. Sígueme. Bienvenido a casa. Gracias. Pastor Madre, él es Percy. Pretty boy. Gracias, Joe. No, quiero que te quedes. Gracias por recibirme, Pastor. Seguro. ¿En qué te puedo ayudar? Escuchen, la otra noche, este hombre me salvó. Jesús me salvó, pero este hombre era parte de su plan. Igual que usted. Lo escuché esa noche, y es como si supiera que me estaba hablando. Aunque no sabía de qué me estaba hablando. Lo que trato de decir es, le pedí al Señor que me salvara. Y lo hizo. Lo que significa que esto ya no es mío. Quiero hacer algo bueno con esto, porque hasta ahora, todo ha sido malo. Quiero que esto ayude a la gente, a cambiarlos, como me cambió a mí. No, no lo aceptaré. Es una bolsa llena de dinero. ¿Qué le pasa? ¿Qué haces? Escuché. Anoche estaba leyendo. Cuando Jesús fue asesinado, Judas regresó el dinero a la iglesia, pero no podían quedárselo. Así que hicieron algo más. Como lo veo, es así. El dinero es pecado. Y el pago del pecado es la muerte. Y si me quedo con ese dinero, es como si pidiera la muerte, pero no solo morir. Es más como el infierno y la perdición. Estuviste leyendo. Así es. Robé esto del motel anoche. Está bien. Para eso son. Si fuera Salomón... ¿Si fuera quién? Salomón fue el más sabio de los hombres. Sabía cómo resolver los problemas más difíciles. No me parece tan difícil. Y si él es tan sabio como usted dice, ¿aceptaría ese dinero? Tal vez tengas razón. Tal vez lo tomaría. Y lo regalaría. Eso es. No, no me preocuparía. Todo va a estar bien. Oye, ten cuidado, hermano. Oye, Skase, Skase, Skase. ¿Ese no es Pretty Boy? No lo puedo creer. Sí que tiene agallas. ¿Tiene ganas de morirse o qué? Creo que sí. Oye, Khan. No vas a creer esto. Vi a Pretty Boy saliendo de la iglesia. ¿Iglesia? ¿Qué iglesia? La de la 17. ¿Saben algo? Mi tía fue salvada por unos predicadores de la televisión. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo? Le entregó todo el dinero que ella tenía. Están diciendo que las ovejas siguen al pastor. Y creo que el pastor tiene mi dinero. Se va a sentir un poco frío. Ok. ¿Estás lista para ver a tu bebé? Sí. ¿Se siente bien? ¿No te molesta? Este es el sonido del corazón. Esta es tu niña. Es hermosa. Lo es. Hiciste bien. Todo va a estar bien. Felicitaciones. Gracias. Bienvenidos al programa de Lili sobre gimnasia. Prepárense para la mejor parada de cabeza del mundo. Con un arco. Con una voltereta. Con una pirueta lateral. Con una pirueta con una sola mano. Y con las piernas abiertas. Fue asombroso. Gracias. Fue muy impresionante. Muchas gracias. Wow. Es muy linda. Sí, lo era. Intentaré no recordársela mucho. Oh, cariño. Escucha, solo sé tú misma. Y todo va a estar bien. Ok. Bravo, bravo. ¿A dónde vas? Audiencia preliminar. La unión quiere escuchar mi lado de la historia. ¿Ya decidiste cuál va a ser? La verdad. ¿Cuál verdad? La que te mantiene trabajando o la que hace que te despidan. No sabía que había diferentes versiones para escoger. Amor. Te lo voy a pedir por última vez. Por favor, no hagas esto, Bobby. No tengo opción. ¿Qué quieres decir con que no tienes opción? Tomaste una. Has tomado muchas opciones últimamente. ¿Qué quieres decir? Bobby, empezaste a ir a la iglesia sin preguntarme cómo me sentía. Cariño, ya hablamos respecto a eso. Hablamos, pero tú lo decidiste. Tú lo hiciste a tu manera. Arriesgas tu vida todos los días por extraños, Bobby. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de mí, Bobby? Vas a abandonarlo todo porque no tienes elección. ¿No es así? Solo intento hacerlo correcto. Al menos piensa en los niños. Lo harás solo piensa en los niños. Estoy pensando en hechos. ¿Y cómo quiero que se comporten cuando sean hombres? Bien, parece que ya tomaste una decisión. Espero que funcione, Bobby. ¿Cuándo decidiste ser Marina? Al ver la publicidad. ¿Qué? Sí. Cuando era niño solía verla. Y veía el uniforme, la espada. Genial. Si hubiera podido ser el primer marino de ocho años, lo habría sido. Me encanta ser un Devil Dog. ¿Qué sucedió? Todo cambió. ¿Qué? ¿Te cansaste de ser el héroe? Sabes, la guerra es curiosa. Te muestra quién eres, no quién quieres ser. Puedes hablar conmigo si quieres. Una mañana... Estábamos cerca de Sarvesha. A unos 3.000 kilómetros arriba de esta ladera. Estábamos a punto de ser atacados. Y de la nada ese helicóptero salió del valle, disparándonos. También intentaron sacarnos. El piloto... Él era... Muy buen amigo mío. Sam. Un coreano muy grande. Siempre sonriendo. Siempre lo hacía. Incluso en ese momento. El perímetro no era seguro. Un misil lo derribó. El copiloto y el jefe de la tripulación lograron salir. Pero... Sam... Estaba atrapado en la cabina. Yo quise salvarlo. Él vino a salvarme. Pero yo tenía miedo. Y él murió. Y lo veo una y otra y otra vez. No sé, quizá lo merezco. Es mi castigo. No. No sé lo que hiciste o no hiciste allá. Pero sé que me salvaste. Así que eso cuenta. No sé cómo te salvé. No hice nada. Apareciste. Bien. ¿Qué tenemos? Fiebre de 104.6. Está ardiendo. ¿Algo que debas saber? Sí. Leucemia prolinfocítica de células de fase 4. ¿Cómo se llama su oncólogo? Doctor Emil Baranek. Correccional State Bill. ¿Asumo que salió por compasión? ¿Qué clase de tratamiento ha llevado desde que lo dejaron libre? Solo oro. Vine la otra noche, pero no fui atendido. Así que terminé durmiendo afuera. Muy bien. Ahora va a recostarse. Perfecto. Está viviendo tiempo extra con el sistema inmune comprometido y decidió pasar la noche afuera. Es complicado. Hay una infección en su cuerpo y es muy difícil que pueda detenerla. Lo vamos a intentar. Pero es todo lo que le puedo prometer. Está bien, doctor. Sabía que vendría. Su pequeña aventura de acampar le restó a su vida tal vez unas semanas o unos días. Valió la pena. Ok, ahora bajamos las escaleras. Abajo, 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 abajo y ahora la cocina. Hola. ¿Puedo ayudarte? En realidad... ¿Tú eres Samantha? Sí. Esto es para ti y tu niña. De Joe. Querida Sam. Parece que voy a tener que irme. Y no creo que regrese por acá. El ángel es para Lily. Quiero que lo tenga. Que Dios te bendiga. Tu amigo Joe. Gracias. Oiga, ¿sabe a dónde va Joe? ¿No sabes? Él está muriendo. Lo llevé al hospital esta mañana. Ok, yo... Lo siento. ¿Podría llevarme allá? Claro que sí. Mi taxi está allí afuera. Adelante. Terry y yo le daremos almuerzo. Y la llevaremos al parque por unas horas. Muchas gracias. Vamos. Cariño. Eso... Significa... Que va a tener el bebé. Bien. Yo... Me tengo que ir. Llegaré tan pronto pueda. Hay una chica que está a punto de tener un bebé y... Tengo que llevarla al hospital. ¿Ahora? Sí. Entonces... Deberías preocuparte por tu futuro. Y mi dinero. Tu dinero... Está aquí. Yo no lo he tocado. Quiero verlo. Ahora dígame... ¿Qué pensaría Jesús por intentar quedarse con mi dinero? Creo que Él sabe que yo no lo quería. ¿En verdad creen Jesús? Así es. Entonces cuando yo ale el gatillo... Va a verlo. Así es. Creo que todos lo haremos. Tarde o temprano. Entonces... Es mejor que ore por mí. Espero que esté equivocado. Oh, gracias, Dios. Bobby Wilson, ¿verdad? Sí, ¿puedo ayudarla? Quizá no quiera. Soy la abogada de Lauren Carson. La viuda de Ron Carson. ¿Puedo preguntarle algo? Nada que diga podrá detenerla. En unos minutos... Va a entrar... Y la unión, el departamento, la ciudad y el condado... Querrán colgarlo. Y dejará que lo hagan. Así que de esto se trata. Y después de eso, voy a quitarle todo lo que tiene. ¿Y aún así quieres seguir? Sí. ¿Por qué? Una vez me preguntaron si fueras acusado por ser cristiano... ¿Habría suficiente evidencia para condenarte? No sé. Quizás. Pero si lo que hice se convirtió en un crimen... Estaré orgulloso de ser culpable. Compartí mi fe con un moribundo. Es algo que he hecho por años, pero a nadie le había importado hasta ahora. Los tiempos cambian. Y los inteligentes cambian a la par. No le fallé al esposo de su cliente. Médicamente hablando, hice todo lo que pude. Hice mi trabajo. Extraoficialmente, no me importa. ¿Por qué? Para mí, es dinero. Para mi cliente, que pagues por lo que hiciste. Y para nosotros, incluyendo la ciudad... Se trata de detener a personas como tú que imponen sus creencias a otros. No espero que lo entiendas. Hay algo que debes saber si aún no lo sabes. Esta cruz... Te va a costar. Señor Wilson, lo están esperando. Gracias. Te veo adentro. Te lo dije. Hola. Hola, Joe. Lo siento mucho. No sabía que estabas... Muriendo. Todos están muriendo. Solo que encabezo la fila. Gracias por venir. ¿Hay alguien más que te gustaría que viniera? ¿Algún amigo? No tengo amigos. Solo mi pastor. Pero ya has hecho demasiado. ¿Y tu familia? Yo... Ya no tengo... Hace mucho tiempo... Tenía familia. Tenía una niña... De la edad de Lily. La amaba mucho. Pero luego me metí en algunos problemas. Y cuando regresé... Ya había crecido. Ya había crecido. Ya había hecho su vida. Ella no necesitaba a su padre. Yo nunca fui un buen padre. Ella era mi Lily. Mi pequeño ángel. Creo que por eso me agradaron tanto tú y Lily. Fui egoísta de mi parte, creo. No es egoísta. No es egoísta. Es humano. ¿Estás asustado? No. Jesús tiene un gran amor por los pecadores. Así que... Estaré bien. Él te ama, Samantha. Realmente te ama. Lo verás... Un día. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Por qué? Porque es Dios. Desearía poder hacer algo por ti. Y... Hay algo. ¿Qué? Podría ver a Lily... Una última vez. Claro. Claro que sí. Gracias. ¿Tienes hambre? Porque preparo un delicioso sándwich de maní y mermelada. ¿Qué dices? Estoy seguro que sí. Pero... Creo que mejor ya me voy. ¿Estás bien? Sí. Sí. Solo que... Ya debería irme. ¿Qué pasa? Nada. Escucha, no eres tú, ¿ok? No puedo... No puedo hacerlo. Honestamente, no puedo sentir nada. Que no sea vergüenza. Déjame ayudarte. Escucha, es que nadie puede ayudarme. Pero yo quiero ayudarte. Encontrarnos. No fue un error. No, no lo fue. Pero después lo será. No lo sabes. Sí lo sé. Por favor, no hagas esto. Por favor, te pido que no lo hagas. Lo siento. Lo siento. Oye, escúchame. Realmente me importas, ¿entiendes? Me preocupo por ti y por eso es que debo irme. Estoy muy dañado. Todos lo estamos. Ven aquí. Ven. Escucha. Me tengo que ir, ¿sí? Adiós. Adiós. Miren quién llegó. El hijo pródigo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Trajiste el dinero? No lo tengo. Pregunta capciosa, Pretty Boy. Tuve que ir por él. ¿Qué hay con el pastor Matt? ¿Lo tocaste? Muy tarde para saber lo que yo hice. Pero no. Aún está vivo. ¿Qué pasa contigo, Pretty Boy? ¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿De todo lo que he hecho por ti? Vivir juntos. Morir juntos. ¿Y ahora quieres irme a robarme? ¿Enfrente de todos? Escucha, no es así. ¿Entonces cómo es? ¿Encontraste a Jesús? ¿Y qué? ¿De repente eres mejor que todos? Veo las cosas diferentes de cómo lo hacía antes. Y quiero compartirlo contigo. ¿No lo entiendes? Ah, ya, entiendo. Ahora quieres salvarme. Todos necesitamos ser salvos. Claro, y tú Jesús va a hacer eso. Murió por todos nosotros para que pudiéramos ser salvos. ¿Sí? Pues yo no moriría por él. ¿Por qué regresaste? ¿Sabes lo que debo hacer? ¿O qué? ¿Pensaste que te iba a perdonar? Ya fui perdonado. Pero no por ti, Ica. ¿Quieres perdonarme para regresar a lo que hacíamos? Pero Jesús me perdonó, así que no es necesario. ¡Y ni siquiera tú! ¡Eso es lo que intento decirte! ¡No tenemos que ser los que éramos antes! No. Por favor, no hables más de Jesús. No puedo. Y no lo haré. Él te ama, Ica. ¿Qué? ¿Ya se olvidaron de mí? ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¡Fue de voy! ¡Espera, espera! ¡Percy! ¡Percy! ¡Muy! ¡Percy! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Dime! ¡Dime qué quieres que haga! ¿Vas a estar bien, amigo? ¿Vas a estar bien? ¿Qué quieres que haga? Y solo dime qué quieres que haga por ti. Dime. Sólo creí. Sólo creí. No, Percy, Percy, ¡despierta! ¡Despierta, Percy! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Muchas gracias. Bien, dígame a dónde va. A dónde sea. Dicen que eres Dios. Por favor, muéstrame. Ya casi llegamos. Creo que hay algo mal. ¿Puedes ir más rápido? Voy lo más rápido que puedo. Todo va a estar bien. Estoy feliz por ver a Joe. Es un gran amigo. Sabes que está muy enfermo, ¿verdad, cariño? Sí. Eso es triste. Pero no te preocupes. Está adorando por él. No te preocupes. Estamos cerca. ¡Sujétense! 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 ¡Math! ¡Cuidado, JD! ¿Qué sucede? Nada, cariño. Es solo un accidente. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Mami! ¡Mami! Está bien. Está bien, cariño. Ahora escúchame. Puedes abrir tu puerta y salir con mucho cuidado. ¡Está toscada! Tenemos que sacarla del auto. Por favor, vengan lo más rápido que puedan. Todo va a estar bien. Este bebé no va a esperar. Hay mucha sangre, Matthew. No debería haber tanta. Debemos ir a un hospital. No podemos esperar a que lleguen aquí. No hay tiempo para llegar al hospital. El bebé ya viene. Puedo ver su cabeza. No puedo hacerlo. ¡Deténgase! ¿Qué? ¡Deténgase! Te voy a sacar, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Maggie, lo haces bien! ¡Continúa, continúa. ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hazlo polémico a Puja! ¡Puja! ¡Tira en tu bosque y mira otra parte! Hola. Tenemos que sacarte de aquí. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Vamos, dame la mano! ¡Dame la mano! ¡No! ¡Tengo miedo al agua! ¡Vamos, dame la mano! Está bien. ¿Y con eso? ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Espera, mi ángel! ¡Bien, eso es! ¡Ven aquí! ¡No te sueltes! ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Alguien! ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Por favor! ¡Alguien que nos ayude! ¡Eso es, eso es! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¡Me duele! ¡Matthew! ¿Está bien, mi bebé? Es hermosa. ¡Déjenme verla! ¡Vamos! ¡No! ¡Tómala! ¡Vamos! ¡Ahora usted! No te voy a dejar, JD. No te pido que lo hagas. Ahora ve y yo iré detrás. ¡Debemos irnos, Carlos! ¡Tenemos que irnos! ¡Sí, vamos a hacerlo! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Vámonos! Anda. Por favor, tenemos que irnos. ¡Tómala! ¡Ayúdala! ¡Vamos! ¡Vámonos! Terminaste aquí, hijo. Mi pierna está rota. Mejor vete. Maggie. Has perdido mucha sangre. ¿Recuerdas que dijiste que querías estar cuando tu hijo naciera? Acabas de hacerlo. Olvídelo. No lo voy a abandonar. ¡Vamos! ¡Body! Su pierna está rota. ¡Ayúdeme! ¡Eso es! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suéltame! Dime que no es una mentira. Dime que voy a ver a Jesús. Lo he aceptado en mi corazón. Prométeme que Él me aceptará. Con todo mi corazón. Te lo prometo. Él lo hará. ¡No! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo, Bobby! ¡Vamos! Gracias, amigo. Gracias. Mis dimensiones. ¿Margie? 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 ¡Margie! 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 Joe... Lily está en camino. Quiero agradecerte, Sam. Toda... mi vida... he tenido miedo... de morir solo. Gracias por... creer en mí. Yo... lo siento. Yo también. Yo también. muy bien. Muy bien, jefe. Está bien. Lo veré en el hospital. ¿Por qué me salvaste? Ama a tus enemigos... y ora por los que te persiguen. Gracias, Bobby. Estaré orando por ti, Andrea. ¿A qué hora sucedió? 1935. Causa de muerte... septicemia estafilococo no identificada... causas que ayudaron... leucemia prolinfocítica fase 4. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? No. Gracias. No. Cho... ¡Regresaste! ¿Qué sucedió? Doctor. Doctor. Hay algo que debe ver. Joe Phillips. ¿El certificado que acabo de firmar? ¿Me faltó algo? Parece que sí. No lo entiendo. Estuvo muerto por ocho minutos. Bien, Joe. ¿Cómo te sientes? Increíble. Necesito exámenes. Hemocultivo. Todo. Quiero que identifiquen con qué clase de infección estamos tratando. Sí, doctor. Doc. No va a encontrar nada. Es un milagro. Lo hice. Elena, los milagros no existen. ¿Tiene una mejor teoría, doctor? No, aún no. Tienen ojos... y no ven. Tienen oídos... y no escuchan. Sea lo que sea, la respuesta no está en la Biblia. Bien, doctor. Pero el hombre, cuyo certificado de defunción acaba de firmar, está... sentado... hablando... con usted... y no quiere creer en milagros. Solo digo que... debería reconsiderarlo. Buena suerte, Joe. Me alegra que estés despierto. Tengo otra oportunidad. ¿Quieres un café? Invito esta vez. ¡Regresaste! ¡Él te trajo de regreso a mí! ¿Estás bien? Eso creo. Sí. Vamos. ¿Qué sucedió? Es una larga historia. Lo tenemos. Oye... ¿Qué estás haciendo? Orando. Es más, una disculpa. Hoy vi un milagro. Un verdadero milagro. y me hizo pensar cómo estaba actuando. Como si Dios... no hubiera... estado ahí para nosotros. Estoy avergonzada. No. No quiero vivir más de esta manera. Quiero darle toda mi vida a Jesús. Entregarme totalmente. Ven acá. Yo soy el que debería disculparse. Pasé mucho tiempo compartiendo mi fe con otras personas y te perdí de vista. ¿Me perdonas? Claro. ¿Quieres orar conmigo? Encantado. ¡Mami! Lili. Cariño. Estaba muy preocupada por ti. Estaba preocupada. ¿Estás bien? Sí. Tuvimos un pequeño accidente, pero estoy bien. Qué bien. Oye, creo que hay alguien por allá que le gustaría verte. ¡Ju! Hola, mi pequeña mariposa. Te ves mejor. Gracias. Mira, te traje tu ángel. Gracias. Pero quédatelo. Ahora es para ti. Tenías razón. Nos están cuidando. Sí, así es. Lo están haciendo. Te he dicho que te amo. Todos los días, por 44 años. Solo quería asegurarme. Creo que perdí mi gorra favorita. Oh. Necesitamos comprar otra. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? La verdad, no. No lo estoy. Veamos. ¿Qué clase de persona arriesga su vida por alguien que acaba de arruinarlo? La verdad, no lo sé. Creo que me equivoqué, Tomás. Y creo que tú también. Lo siento, pero no lo entiendo. Quizá yo soy la que tiene complejo de Dios. ¿Sabes algo? Tal vez deberíamos salir de aquí. No. No deberíamos. No creo que alguno de nosotros llegue a ver el cuadro completo desde la perspectiva de Dios. Es como si fuéramos niños sentados en el piso, viendo desde atrás la obra maestra. A nuestro parecer, a veces se ve mal, no se ven los colores claros, y nada tiene sentido. Hola. Hola, Yu. ¿Cómo está la pierna? Me salvó de recoger las ojos. Muchas gracias por cuidarlas. Es una bendición tenerlas. Ahora somos una gran familia. ¿Ves, mami? Dios realmente nos ama. Así es, cariño. Realmente nos ama. Pero un día, ya no vamos a estar sentados en el suelo. Vamos a ir al otro lado. Y veremos y entenderemos claramente el ingenio de la obra de Dios. En el centro de todo, veremos la cruz. ¿Es usted el que se hace llamar criminal? Yo lo era. Pero en esa inmensa obra, también vamos a ver una parte única que nuestra vida ha añadido. Y de alguna manera, sin esa parte, la obra estaría incompleta. En lo personal, no puedo esperar a ver la obra maestra del Creador. So, let our faith be more than anthems Greater than the songs we sing And in our weakness and temptations We believe. We believe. We believe. We believe. We believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit. We believe in the Holy Spirit. And He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection. And He's coming back again. And He's coming back again. Let the lost be found And the death be raised And the here and now Let love invade Let the church live loud Our God will say We believe. We believe. We believe. And the gates of hell Will not prevail For the power of God Has torn the veil Now we know Your love Will never fail We believe. We believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit. And He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection. And He's coming back. He's coming back again. He's coming back again. We believe. We believe. We believe. We believe. Up to the hill of Calvary My Savior went courageously And there He bled and died for me Hallelujah for the cross And on that day the world was changed A final perfect Lamb was slain Let earth and heaven now proclaim Hallelujah for the cross Hallelujah for the war He fought Love has won, death has lost Hallelujah for the cross Hallelujah for the souls He bought Hallelujah for the cross Hallelujah for the cross What could I have done? Could never save My debt too great For deeds to pay But God my Savior made a way But God my Savior made a way Hallelujah for the cross A slave to sin A slave to sin My life was bound A slave to sin But all my chains fell to the ground When Jesus' blood came flowing down Hallelujah for the cross Hallelujah for the war He fought Love has won, death has lost Hallelujah for the souls He bought Hallelujah for the cross 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 Gracias por ver el video